Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a cocinar unas ricas fajitas. Soy su amiga Chele y les saludo desde Jay-Z Tactic. Hola a todos, hoy vamos a enseñarles cómo hacer unas fajitas deliciosas. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar poniéndole al pollo el ajo molido. First, add garlic powder to the chicken. Hay que cerciorarnos de que quede el pollo bien condimentado, así que yo lo voy a comprimir un poquito para que agarre más sabor. You want to make sure the chicken holds while the seasoning, so press down fairly. Voy a poner a precalentar el sartén y el comal que voy a necesitar. Now we want to preheat a large pan and metal hot plate at medium heat. Han pasado 5 minutos, ahora voy a comenzar a guisar el chorizo. Ok, 5 minutos have gone by, now it's time to cook the chorizo. Hay que desbaratar bien el chorizo para que se cocine mejor. Once the chorizo is in your pan, you want to separate it so you can cook butter. Hay que estar moviendo el chorizo periódicamente para que no se nos vaya a pegar. Y así suelte mejor toda la grasita que tiene de más. You want to move the chorizo periodically, so that way it doesn't stick to your pan. ? You want to share? You want to touch all over two ? Ya han pasado de 7 a 10 minutos de que empezamos a cocinar el chorizo, ahora vamos a cocinar el pollo, vamos a colocar un poco de aceite de olivo en el comal y lo vamos a untar con una brochita o una pala, lo que tengan a la mano, para que no se nos pegue el pollo. Ahora que el chorizo ha estado listo por 7 a 10 minutos, vamos a empezar a cocinar el chiquen, vamos a agregar el olivo a una horita, así que el chiquen no se quede. Gracias por ver el video. Vamos a añadirle un poco de sal y pimienta que le va a dar un mejor sabor. Here we are going to add salt and pepper so that way our chicken will taste even better. Hay que moverlo constantemente, una vez que cambie de color lo voy a pasar a la parte de atras, donde tengo la parrilla a baja temperatura. You want to keep moving the chicken constantly. Once it changes color, move the chicken to the back that has a lower heat. Now you want to do the same thing with the rest of the chicken. This receta es muy fácil de hacer, ideal para toda ocasión. Compártanla con sus familiares y amigos. En lo que terminamos con el pollo, no se les olvide seguir moviendo el chorizo. While your chicken is cooking, don't forget to keep an eye over your chorizo. ¡Gracias! 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 Ahora que el chorizo ya esta cambiando de color, quiere decir que ya casi va a estar. Ahora ya lo que voy a hacer, es sacarle el exceso de grasa. By now, the chorizo should start to change color. You also want to take out the excess grease. Now it is time to add the cebolla. Now what you want to do is stir fry the onion. So you're going to separate the chorizo to all sides and you're going to add in the onion. You want to add in a little bit of salt and pepper and then mix it all together. And then you're also going to add in the bell peppers and the zucchini. Now we're going to revolve well. Stir together all of the vegetables with the chorizo and don't forget to keep an eye out for the chicken. Stir fry. Stir fry. Stir fry. Stir fry. Once the chicken is ready, add it to your pan and stir it. Stir fry. 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 Stir fry fry. Stir fry. So now that everything is mixed together, cover it and leave in like that for 15 minutes. ya pasaron los 15 minutos así que voy a revisar voy a tomar una calabaza y un pimiento y si ya están suaves quiere decir que ya lo tenemos listos los míos están un poco duros así que los voy a dejar por 10 minutos más 15 minutos se han terminado y quieres ver si está listo puedes ver si está listo por obtener una pieza de zucchini y pepe y ver si está listo if it's soft it means that it's ready ours isn't so we're gonna leave it for 10 more minutes bueno ahora ya está listo esto es todo por hoy hagan sus comentarios regálenos un like suscríbanse y no se olviden de cocinar con mucho corazón una sonrisa enorme nos vemos hasta la próxima well that's it for this video I hope you all enjoyed it don't forget to subscribe, leave us your comments, give us a like and see you guys next time ya hagan ya hagan ya hagan